Así está escrito Y así convenía que el Cristo padeciera Y resucitara de entre los muertos al tercer día Y entrara en su gloria Vosotros daréis testimonio de esto Ahora mi Padre está reconciliado con el mundo Y como me envió a mí Así os envío a vosotros Recibid el Espíritu Santo Y como corderos en medio de los lobos Enseñad a las gentes de todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñadles a guardar todo cuanto os he enseñado Ahora voy a dejar el mundo otra vez Y vuelvo al Padre Señor, quédate con nosotros Te lo rogamos, Señor Quédate con nosotros No temáis Siempre estaré con vosotros Hasta el fin del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!